Mira weón, si vos querís ser eléctrico, tenés que ser vio pa' la weón. Si te vayas a electrocutar, no vayas a agarrar el cable rojo, weón. Porque te sacude como... Te sacude, weón, eh. Si agarras el cable blanco del neutro, weón. Esa weón no te hace ni una weón para ser arreglado, weón. Explota y expu, weón. Te morí. Pah. Y... Weón es la ley de ohm. La corriente igual, voltaje, weón, te borra resistencia. Entonces vos, vos, vos no tenés resistencia cero, eh. Y te agarré 380 con 220. Y lo dividí por tu resistencia. A corromper a la corriente infinita y te, te va a matar. Brota y... Pah. Tenés que ser vio pa' la weá, bo' cuá. Ya. ¿Vos tenés que ser vio pa' la weá? ¿Entendiste, hijo? Sí. ¡Gracias!